Kobe Bryant o Nick Van Exel. ¿Cuál es mejor? Vamos a verlo. Vamos a hacer un Versus súper rápido. Ahí es Kobe Crazy 8 y esta es una Reebok de Blast de Nick Van Exel. Un par que viene mitad y mitad. Un Versus entre las dos. ¿Qué encontramos? Materiales en cuero en la parte superior. Bastante, bastante fuertes, bastante chéveres. Materiales de cuero en la parte superior. De dos tonos y dos colores. Un peso no tan pesada realmente. Estas son un poquito más pesadas. ¿Qué más vemos? Suela. Patrones espina de pescado. Súper durables. Adelante, atrás. Una suela bastante gruesa. Realmente parece que para asfalto son bastante buenos. ¿Cómo se sienten los materiales? Siento que se sienten un poco más premium por el tipo de cuero en las Crazy 8. Pero los dos están muy parejos. Este de eso está difícil. Para proteger el tobillo ganan las Nick Van Exel. Son un poco más altas las de Olas. De confort ganan un poco más las Crazy 8. Entonces, para mí y para hacer un Versus entre los dos. Hay cosas que podemos decir. Para rendimiento en la cancha creo que están mejor las Kobe Crazy 8. Para guardarlas, lucirlas, tenerlas solo para caminar. Creo que están mejor las de Olas por este color. Para ti, ¿cuál es la mejor? Coméntanos aquí en Interno.